...este es el episodio. De pronto la tranquilidad del Jueves Santo en la pasible y residencial zona de la Aurora y Miraflores se vio desbordada. Son momentos en que Sandro Binatea pretende sacar a un grupo de sujetos que ingresaron a la fuerza a la casa donde su familia vive desde hace más de 40 años. Se defendió mi madre, mi abuela no ha podido con todos, han estado con anzúas, con pata de cara, cuchillo. Ellos vienen todos juntos en marcha y la empujan, menean la puerta. Aún desconcertada, Dina Chun de 83 años no se despegaba de su nieto. Los paramédicos llegaron para atenderla debido a su avanzada edad. Mientras adentro, cerca de 15 hombres atrincherados defendían lo que para ellos es propiedad de Oscar Manuel Siles Manrique. Su abogado asegura que su cliente le compró la casa a la bisabuela de la familia. Dina Mercedes Chun Gómez vende a la mamá. Esta firma sí proviene de la mamá de la señora Rosa. Quiere decir que sí vendió estas acciones y derechos. Por lo tanto, ni en el segundo piso tienen que estar ellos. Sin embargo, la madre y abuela de Vinatea ocupan la casa desde 1965. Pagan los impuestos y los recibos llegan a nombre de ellas. Esas personas son una mafia de casas que están comprando y como todos ahora están comprando para edificios, para centros comerciales, están haciendo eso. Acá tengo varias denuncias de personas por falsificación documentaria y todo contra el señor Siles Manrique. Ya estabilizada, Dina Chun niega haber cedido sus acciones a su madre y menos haber vendido la casa de la Aurora. Nunca yo he recibido ni un solo centavo. ¿Usted nunca ha hecho un contrato compra-venda? Nada. ¿Ha firmado algún documento? No, 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 no. ¿Me han falsificado mi filma? ¿Quién les falsifica la filma? Yo no sé. Por un lado llegaron los amigos de Vinatea y por otro gente para enfrentarse, mientras la policía toma el lugar para evitar un derramamiento de sangre.